Hola, soy Paloma Dames, diseñadora de producto. Actualmente me encuentro en Sydney, Australia, trabajando en Domain, y me titulé en la carrera de diseño Duocuse. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Me Titulé en Duoc, una instancia, un programa que hemos creado con la Escuela de Diseño de Duocuse para conversar con distintos titulados de nuestra escuela de las diversas carreras que tenemos en Duocuse. En esta temporada 2022 hemos querido además darle un plus porque nos estamos comunicando con titulados en distintos lugares del mundo, titulados que han salido de nuestra escuela y que han también salido de nuestras fronteras para desempeñarse como diseñadores alrededor del mundo. Y es por eso que ahora también quiero conectarme con Sydney, Australia, donde está Paloma Dames. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, hola, muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, Australia, hay que decir que ya estáis un día más que nosotros, porque estáis con esta diferencia horaria, pero a pesar de todas las diferencias horarias y todo eso, hemos logrado comunicarnos para conversar sobre ti, sobre tu trabajo actualmente trabajando en Domain, como nos decías en la intro. Pasaste por Canvas, ahora en Domain, y en otra cultura, en otro país, al otro lado del mundo. Cuéntanos, Paloma, ¿hace cuánto estás allá? Porque, bueno, te titulaste, hay que decirlo, además, te titulaste de la sede de San Andrés de Concepción. Entonces, claro, de una de las sedes que tenemos en Duoc en regiones, de repente, pestañeamos y está la Paloma Dames en Australia. Cuéntanos cómo ha sido esto en estos ocho años que ya llevas por allá. Sí, no, el tiempo pasa muy rápido. Ha sido todo un viaje increíble. También no muy fácil, no voy a mentir, pero ya ahora, después de ocho años, ya estoy mucho más estabilizada. El hecho de poder realizar parte del diseño, quizás me alejé un poco del diseño gráfico y me moví a diseño de producto, pero todo esto y poder realizarlo en otro país, claro, es tremendo. Ahora, cuando hablas de diseño de producto, básicamente tiene que ver con productos ¿de qué tipo? ¿Estás trabajando en plataformas digitales actualmente? ¿Qué es lo que diseñas o en qué proyecto estás metida actualmente y en tu cotidiano en el trabajo? Sí, mira, yo creo que los nombres cambian, van a seguir cambiando. Totalmente. Antes tenías diseñador web y ahora es diseñador de producto, por eso yo creo que es como el nombre que sigue cambiando. Pero sí, me dedico en todo lo que son plataformas digitales. He trabajado, por ejemplo, para entretenimiento con cosas como TVOS o televisión o páginas web o portales, e-commerce, pero es un poco variando todo lo que es interacciones digitales, que es a lo que me dedico. Y cuando se le dice producto es un poco cuando tú ves no solo la parte del diseño que estamos perturbados, que es el front end, la parte que uno interactúa, sino que es también entendiendo desde la empresa, cuál es la oportunidad para la empresa, cómo está la situación en el mercado y cuáles son las oportunidades desde los usuarios, desde los consumidores que van a interactuar con esto para generar una nueva experiencia de diseño. Por eso se le llama producto, porque el trabajo comienza mucho, mucho antes de toda la investigación que tienes que hacer, entender al usuario, entender el negocio, hasta todos los pasos para que sea algo que tú estés interactuando o que se haya construido. Básicamente tiene que ver desde el levantamiento de problemáticas de la vida cotidiana a las personas y después cómo se resuelven entornos digitales, que es lo que está actualmente. Que Domain es una empresa inmobiliaria que se dedica, como todo este mundo de compra, venta, corretaje, de probidades, pero todo desde un contexto digital. Y me contabas que en Australia este mundo es enorme. Sí, y es todo lo que es inmobiliaria, pero también pensando en cada uno de los usuarios, ¿no? Por eso tú tienes a los agentes, cómo los agentes interactúan con las personas que van a comprar, que van a vender. Cómo le puedes tú presentar a un usuario algo tan complejo que es el entender todos los pasos que tienes que hacer para comprar una casa por primera vez o para entender temas de finanzas más complejos, cómo solo tú lo puedes hacer a algo más sensible o algo más accesible para todos los millones de personas que interactúan con esta plataforma. Por eso es casi un ecosistema de productos que se construye en torno a eso. Y pueden ser cosas muy pequeñas como hacer tu firma digital de un contrato a algo más grande que es, no sé, integrar realidad aumentada para que tú puedas ver de mejor manera los espacios o para que tú puedas reimaginar espacios de construcción. Y me imagino que lo has vivido en carne propia como la pandemia, por ejemplo, ha acelerado todos estos procesos digitales. Probablemente hace algunos años era un tanto impensado, no sé, en tu caso ahora con Domain, el pensar, por ejemplo, en corretaje de propiedades o en ver una propiedad que no sea físico, que no sea ir a la propiedad, sino que como vivirla de manera más digital. ¿Cómo has visto tú también este crecimiento del mundo digital que me imagino que también se ha acrecentado con el tema de la pandemia? ¿Cómo lo has visto por allá? Oh, es increíble. Yo encuentro que ahora el hecho de ser diseñador UX, UI, diseñador de productos es una cosa que el mercado está tan exigente y se necesita tanto de esto que hay mucha oferta, yo diría, en todos los rublos. Porque lo que pasó fue que todas las empresas en Australia que no tenían presencia digital, iban a perder sus negocios, iban a entrar en un estrés económico muy grande. Por eso todas las empresas durante la pandemia tuvieron que empezar a ponerse las pilas, empezar a tener esta presencia y a contratar, a contratar. Y también un poco pasó incluso con el diseño gráfico. Porque antes de la pandemia estaba decayendo muchísimo y ahora, claro, o sea, si yo no tengo una marca, si yo no soy capaz de presentar un video bien editado, si no tengo una potente gráfica que me represente profesionalmente, nada, estás perdido. Claro, finalmente hasta la pyme más pequeña necesita diseño. Estamos viviendo, digamos, probablemente un proceso donde se ha democratizado cada vez más el diseño. Antiguamente, hace varios años atrás, afortunadamente para nosotros, el diseño era como solo lujo, ¿cierto? Era para quienes podían pagarlo, para las grandes compañías. Y hoy día el diseño está en todos lados. Y ahora el UX, UI probablemente también esté permeando hasta el más pequeño porque se da cuenta que necesita construir experiencia. Y ahí estamos nosotros, básicamente. Sí, y es muy interesante porque los nichos que yo veo acá, por ejemplo, tú tienes, claro, tienes diseño de producto o tienes solamente la gente que se dedica al UX, la experiencia, y después al UI, el tema de cómo la marca, ¿no? La visual, la interfaz, se adecua a esa experiencia. También tienes, por ejemplo, diseñadores de contenido. Claro. O estrategias de contenido. O todas estas pequeñas variantes que tú necesitas dentro de un equipo para poder entregar un producto efectivo, ¿no? Por eso es muy interesante. Oye, Paloma, conversábamos fuera de cámara un poco de este cambio. La última vez que habíamos conversado, estabas en Canvas todavía. Ahora que retomamos la conversación, me contaste, estoy ahora en otra pega, estoy en Domain. Y que no nos escucha la gente de Domain, pero también te das cuenta que se está moviendo tanto el mercado que tampoco es como que aquí ya llegué a la compañía, entonces me voy a quedar para siempre, probablemente no, ¿cierto? Y hayan más cambios y cosas. ¿Cómo fue o cuál crees tú que fue ese hito revelador, esa revelación que hace que hoy Paloma Dames esté en Domain en Australia? Y no estoy pensando solamente en este último cambio de Canva a Domain, sino que esa decisión o ese hito, esa revelación que hace que la Paloma Dames que se tituló en Concepción, hoy día esté trabajando como diseñadora. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuál fue el momento que tu vivas? O sea, es que aquí, en este momento, parece que algo pasó, algo se movió, que terminé estando donde estoy ahora. Sí, la verdad fue, nunca pensé que iba a quedarme toda mi vida, como lo veo ahora, que no me he mudado a Australia, ¿no? Hace 10 años atrás, 12 años atrás, no tenía idea. Y un poco el camino fue, yo creo que el de muchos, ¿no? Me titulé de la carrera, en Concepción no vi tanta oferta laboral, estaba como recién egresada, no sabía un poco qué hacer. Intenté varias cosas, intenté hacer una empresa con unos amigos, fue un fail total, no resultó, pero aprendí mucho de eso. Y decidí irme a Santiago. Ah, realicé una licenciatura en la Universidad Mayor, que me hizo empezar a viajar más seguido, por un año a Santiago. Y de ahí se me empezaron a abrir ofertas laborales, y me mudé a Santiago. Y ya después, cuando ya estaba más estabilizada, dije, con mi pareja, que también es diseñador, estábamos cuidando un poco nuestra vida, qué podíamos hacer, como dónde se veía un poco el futuro. Y nos dijimos, bueno, ¿por qué no viajamos un poco? ¿Por qué no conocemos otros lugares? Y su hermana había venido a Australia, por eso es la hermana de mi pareja, por eso nosotros dijimos, bueno, démosle una oportunidad. Sin saber que nos queríamos quedar, sin muchas expectativas, quizás la idea era empezar en Australia, después seguir viajando. Vamos un ratito. Vamos un ratito, sí. Portemos un poco de dinero, como un poco casi desconectémonos de la vida, trabajadora del diseño, fue totalmente expectativa diferente. Fue más por buscar vida, yo creo. Y, claro, terminamos acá. Nosotros nos llegamos trabajando como diseñadores, olvídalo, yo trabajaba en una pequeña tienda de comida rápida, vietnamita, calentando dumplings, que algo nada que ver como por seis meses, porque yo dije, no, estoy en otro momento de mi vida. Y, claro, después me di cuenta que quizás este lugar se ve muy bueno, que incluso trabajando con comida rápida podías tener estabilidad. Y con mi pareja fue porque no nos quedamos acá, porque no le damos una oportunidad. Y ahí fue que empecé también con mi portafolio, empecé a aplicar. No fue fácil, me costó mucho empezar con las entrevistas, todo en inglés, había mucha terminología que no tenía idea. Tampoco el hecho cultural de cómo debes ir a una entrevista, cuáles son los procesos, fue todo un aprendizaje. Y entrevisté muchas, muchas veces. Y, claro, y después, con el tiempo, encontré una empresa que un poco creyó en mí, creyó en mis habilidades. Y notaron en mi currículum que estaba haciendo un curso de UX, que fue un poco lo que dije que pensé un poco después de ver las ofertas laborales acá en Australia. Ah, si hago este curso, quizás me puedo abrir más puertas. Y por eso en realidad me contrataron en esta empresa. Y esta empresa me dio algo que se llama un sponsorship, que es lo que te deja quedarte en el país. Y un poco eso fue lo que me abrió el camino a un montón de cosas. Y estoy muy agradecida de esa oportunidad. Perfecto. Oye, aquí estamos revisando algo de tu portafolio, que lo comentaste también de la construcción de portafolios para abrirte puertas allá. Porque también es un concepto importante a tener en cuenta por parte de los diseñadores, de nosotros los diseñadores. Tener ese portafolio que te permita validarte, en el fondo, en cualquier parte del mundo. Y te lo estás demostrando, básicamente. Claro. Y lo genial es que igual como diseñadores, algo muy particular es que acá nadie va a preguntarte dónde estudiaste. O nadie va a saber que egresaste antes de la universidad. Puedes hacer el trabajo o no. Y un poco en duda, eso te enseña, ¿no? Tú tienes habilidades muy prácticas que te permiten tener un portafolio, que te permiten mostrar que sabes hacer algo. Y eso te abre puertas en cualquier lado. Y incluso es más fácil que, si vienes como un doctor acá en Australia, como tienes que validar todo. Tienes que validar todo. Claro, ingeniero es mucho más difícil. Pero si eres diseñador, es como, mira, puedo hacer esto, lo demuestras y listo. Oye, puertas que se te abrieron en este lugar ahora último. Esta es tu oficina. Este es tu lugar de trabajo actualmente. Sí, sí. Igual ahora con la pandemia es un poco más flexible. Por eso, la verdad, voy una vez cada dos semanas. Como más justamente para situaciones como esa, que es como compartir con el equipo. Es solo el equipo de diseño lo que están viendo ahí. O salir a comer y tener como... Creo que la oficina ahora es más como tener momentos de conexión, en donde tú puedes compartir, en donde tú puedas como disfrutar más del estar junto con un equipo que es solo trabajar. Por eso es más esporádico, debo decirlo. ¿Y este es solo el equipo de diseño? Ese, no. Ese es mi equipo que se llama Scrum Team. So, cada equipo tiene un delivery que en este formato hayo, donde vas entregando continuamente. Y aquí tú tienes ingenieros, tú tienes product managers, diseñadores. Y lo que me gusta mucho de Australia, que no sé, en esta foto se ve bastante, es que tú no trabajas solo con australianos. Tú trabajas con muchos inmigrantes como yo. Por eso tienes gente de Latinoamérica, tienes gente de India, mucha gente de India, mucha gente de Japón, de Corea, de China, de todo en la parte asiática, que emigran mucho acá en Australia. Incluso hay por ahí un argentino también, un italiano, que son más cercanos a la cultura chilena. Por eso es muy, muy diverso. Multicultural, finalmente. Sí, absolutamente. Oye, Paloma, y cuando tú estabas estudiando en el DUOC, ¿qué pensabas y qué ibas a hacer cuando grande? Porque ya, voy a estudiar diseño gráfico. Ya, perfecto. Y cuando estás estudiando, uno, claro, empieza a conocer más de la carrera. Uno empieza como a visualizar qué vais a hacer una vez titulada, dónde vas a estar trabajando. ¿Dónde te veías en ese tiempo, tomando en cuenta finalmente dónde estás ahora? Y que, si nunca te imaginaste estar en Australia, probablemente lo que pensabas hacer mientras estudiaba era algo muy distinto. ¿Dónde te veías? No tenía idea. No tenía, no te voy a mentir. No tenía idea de un poco lo que pensaba hacer o lo que quería hacer al egresar. Yo creo que uno en ese momento está pensando más en el día a día, ¿no? Está pensando, chuta, voy a terminar mi carrera, quiero que me vaya bien. Y empiezas a ver, y empieza un poco, para mí fue como también un despertar. No te voy a mentir de, chuta, ya, ¿cómo lo voy a hacer para trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer para, cuáles son las ofertas? Y me acuerdo que muchos profesores en esa época también me dieron ciertas oportunidades. En tercer año me ofrecieron una pega freelance con la Universidad Santísima Católica de Concepción y eso me permitió empezar a armar portafolio o empezar un poco a tener esta experiencia freelance. Por eso bien atenta a las oportunidades, pero no tenía claridad de lo que iba a ser. Por eso era más como, ah, alguien me dijo que había una oportunidad de laburar acá, perfecto, la voy a tomar. Yo diría que fue más así, más al día a día. Ya, perfecto. Oye, mencionaste profe y eso. Me gustaría volver contigo a la sala de clases. ¿Qué recuerdos tienes de Duok? Del lugar, de la sala, de tus compañeros, de los profes, etcétera. ¿Qué recuerdos tienes de Duok? Y yo te voy a ayudar un poquito con algunas imágenes. ¿Qué recuerdos tienes? Sí, yo la pasé súper bien en la carrera. Para mí, mis grandes amigos de la vida, con los que todavía hablo después de ocho años de viéndome con Australia, que son los que ven en las fotos, son para mí un círculo muy, muy importante y como los recuerdos que tengo de más cariño de esa época. ¿Tienes contacto todavía con ellos? Sí, sí, todavía. O sea, es una cosa, nos unió mucho, yo diría, la carrera, especialmente en los últimos años. Y incluso ahí hay una chica que está acá conmigo en Australia, que también se vino a Paz. Otra egresada también que está en estos lugares trabajando como diseñadora gráfica también. Así que, pero no, recuerdo esto de quedarse trasnochando por taller hasta súper tarde, que hacíamos estos tarreos, la vejez, Dios mío, todos nos íbamos con nuestros computadores porque no teníamos laptops, a la casa de un amigo para terminar los trabajos de taller, el día anterior poco menos. Pero no, de verdad tengo muy buenos recuerdos. Recuerdo también los eventos, iba mucho a los eventos que el dúo que hacía, también muchas cosas que hacían en Santiago, que nosotros íbamos. ¿Y profe? ¿Algún recuerdo, algún profe, algo que te haya marcado? Yo creo que para nuestra generación el profe Plaza en Concepción siempre fue alguien que marcó ahí como nuestro profe de taller, un poco yo diría, como los que tengo muy buenos, muy bonitos recuerdos. Profe Cuello también de dibujo, que era el trauma más difícil de pasar que nadie lo podía pasar. Era casi el trauma también de la generación, por eso, no, que otro profesor, Franco del Pino, también me acuerdo que yo hice la práctica con él y claro, me acuerdo todo lo que me enseñó, claro, me da risa, me enseñó JavaScript, de trabajar en Flash, cosas que ya no existen, Macromedia, Dios mío. Claro. Uy, se nos cayó el carnet. Sí, no. Macromedia. Para que veas, sí. Sí, bueno. Oye, y a propósito de lo que comentaba, de que había un ramo difícil y eso, ¿alguna asignatura que te haya costado más? No sé, no sé si te echaste algún ramo en algún momento o estuviste peligrando algún ramo que te haya costado mucho y si te costó, ¿cómo lograste superarlo? Yo, a ver, para mí los ramos siempre más difíciles eran los de taller, o eran como los que también les prestaba como la más importancia, ¿no? Como tú querías que te fuera bien y siempre eran los más difíciles, incluso para mí el año que tuvimos de editorial fue el peor año de mi vida, por eso me dedico a todo lo que es digital, porque tengo un trauma con editorial, o sea, todo lo que son faltas de autografía y que eso más encima queda impreso y vigente. Para siempre, claro. Para siempre, no, 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 es algo que no puedo, por eso me moví, me desligué completamente de esa área y yo diría que eso era algo que me costaba muchísimo y por eso no me dediqué a eso, lo cual está bien, uno tiene que moverse también en lo que son tus fuerzas, ¿no? ¿Y qué hiciste para superar esa dificultad? Yo te diría que es más, para mí fue mucho de mis compañeros de la carrera, no te voy a mentir, el hecho de que pudiéramos hacer muchos trabajos juntos, que nos apoyáramos, que pudiéramos trannotar juntos para sacar las cosas, yo diría que ese fue un poco el mayor regalo que pudo haber tenido en esa época. Ya, perfecto. Y dentro de esas dificultades, por ejemplo, ya está el tema del editorial, apoyarse en los compañeros, y en las asignaturas, ¿qué te iba bien? ¿Cuál crees que era la receta, el secreto? ¿El gusto, esa pasión que le ponía? ¿Qué era primero, el gusto por algo o porque se te daba más fácil y por eso te iba bien? Sí, para mí, yo soy muy de si me gusta, lo voy a sacar y me va a ir bien, y yo me muevo por eso, por lo que me apasiona. Y por eso sí es algo, cuando todo el tema web, cuando empezamos a ver esa área, toda la parte digital era algo que amaba, que lo encontraba demasiado entretenido, que me motivaba muchísimo y en eso me iba muy, muy bien. Por eso para mí, pero también todos somos diferentes, ¿no? Hay otras personas que se mueven por lo que es más fácil y también está bien, no sé, pero para mí definitivamente era algo que me apasionaba porque de eso yo podía seguir investigando y me obsesionaba un poquito y seguía como aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo más y un poco eso fue lo que me llevó al camino que llevo ahora, ¿no? O sea, yo dije, ya, esto me gusta mucho, me gustaría seguir haciéndolo y por eso seguí investigando más. Y además como visionaria de alguna manera, porque estamos hablando, si me mencionaste Flash y todo eso, estamos hablando de tiempos en que tampoco en la web era como, oye, esto es el futuro, o sea, esto es el futuro, pero así lo veíamos como película de ciencia ficción, no tan realidad como hoy día que finalmente todo es digital. Entonces, claro, como que esa, que te picara ese bichito del digital cuando estudiaste era menos común que hoy día. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, para mí fue, sinceramente, porque es algo que puedes corregir y no van a haber faltado de autografía, no te voy a mentir, pero... ¿Y en tu generación había más que como con este bichito del digital o eras una de las pocas que estaba como con este rollo? Yo creo que sí, habían algunos, pero no sé qué tanto, porque en esa época también, incluso ahora, todavía estaba ese estigma de que si tienes que meterte en la web, tienes que aprenderte código, tienes que saber hacer código. En esa época, ahora ya no es tanto, pero todavía pasa, si no ha avanzado tanto el tema del UX o del UI, por eso estaba todo ese estigma de, no, qué lata, si tengo que aprender web, tengo que aprender código, que fue lo que tuve que hacer. Y claro, al salir yo aprendí un poco... Estudié como muchas cosas en paralelo, me metí en muchos cursos, como de HTML, JavaScript, en la carrera, fuera de la carrera, como que seguí investigando en eso. Y ahora ya, al menos ya sé que no tengo que... Es bueno saberlo, pero no es necesario saber hacer código para hacer tu trabajo, ¿no? ¿Qué año más o menos estamos hablando, perdón, de la parte como cuando conociste el mundo web en el Duoc? El Duoc, esto fue de 2009, no. Ya, ¿qué año regresaste? Yo estoy recordando, 2010, 2009, 2008, sí, más o menos. Ya, ya. Sí, por eso es que... Una época que era como súper visionario pensar en digital, po. O sea, había un sitio web, ya, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero los veíamos como ajeno a nosotros. Claro. Como que mucha gente que entraba a estudiar diseño gráfico por esos años era mucha gente encantada con el editorial, encantada como con el branding, ¿cachai? Y pocos encantados con el tema digital, como tu caso. Sí, no, absolutamente. Pero sí, había cosas como que me llamaban mucho la atención. Yo me acuerdo que cuando mostraban, y también era mucho de los profesores, lo que nos inspiraban durante las clases, un poco ese trabajo de mostrarnos lo que se viene, que yo encantaba mucho con eso. O cuando un profesor me mostraba, por ejemplo, oye, puedes hacer esto de esta manera, aprende este nuevo código. Esas cosas a mí me llamaban mucho la atención. Era como lo que me motivaba. Súper, súper. Bueno, de hecho, ahora, y a todo esto, se ha especializado tanto este cuento, en el dúo que hemos pasado por actualizaciones de mallas curriculares, y eso que actualmente, de hecho, los chicos que están estudiando diseño gráfico, tú entras a diseño gráfico, y después en el quinto semestre te puedes dividir por menciones. Y tienes la mención branding e identidad visual, y la mención interfase e interacciones. O sea, probablemente esa era la mención que tuvieras elegido por allá por el 2008, 2009, para terminar la carrera. Absolutamente, qué envidia, qué genial, me parece increíble, no, me parece increíble. Y ahora, no sé, encuentro que también hay tanta accesibilidad, aprender, ahora se viene todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, que está un poco empezando acá en Sydney, o acá en Australia, pero se viene bien heavy. y por eso tienes, no sé, no sé, como acá tienes la sede de Meta de Facebook, que está viendo como todo el tema de Oculus y, no sé. Ah, buena. Por eso hay como, está empezando, está empezando a poquito. Ya, 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 ya caché que estáis mirando donde tiras currículum. No, no necesariamente yo, pero nada, yo estoy bien por ahora en el área que estoy. Súper, súper. Oye, Paloma, desde tu posición actual, desde lo que estás haciendo actualmente y de cómo ha sido esta historia profesional tuya, ¿qué recomendación o qué consejo le darías tú a nuestros estudiantes a quienes actualmente están estudiando diseño gráfico? Aquellos que tú acabas de decir, uy, que envidia haber hecho esa mención, o a los que a lo mejor todavía están pensando en qué mención tomo en diseño gráfico. ¿Qué recomendación, qué consejo le darías tú, o incluso a diseñadores en general, no necesariamente diseñadores gráficos, ¿cierto? Por este lenguaje común que nos une. ¿Alguna recomendación, Paloma, ya como profesional, trabajando sobre todo fuera ya de Chile? Sí, mucha. Yo creo, por ejemplo, el tema del inglés. No sé si tú todavía estás haciendo las clases de inglés de apoyo, pero todo el contenido, todo el contenido bueno, todo el contenido que te pueda ayudar como a continuar aprendiendo, a crecer o inspirarte. Hay mucho contenido, yo diría, más en inglés que en español, lamentablemente. Por eso, aunque no sepan incluso, aunque no sepan tanto inglés, también hay herramientas que te pueden, hay tantas herramientas que te pueden ayudar a acceder a ese contenido. Pero sí, yo creo que aprender inglés es también algo que les puede abrir puertas si están interesados de irse al extranjero. Yo diría que como profesionales no estamos tan alejados en Chile, a Australia, a Inglaterra, a otros lugares, en cuanto a lo que podemos realizar como, yo diría que está a la misma altura que en Chile. Es solo tener las herramientas, ¿no? Que en este caso es el idioma. Por eso, aprender inglés o acceder a eso que les entrega el dúo, definitivamente. Y lo otro es estar siempre, para mí, un poco, lo que es importante es como estar atento a lo que está pasando en el mercado. En mi caso, por ejemplo, yo me metí en el área de diseño de experiencia, de interfase, porque vi que había mucha demanda también acá en Australia. Y un poco siempre estar atento a eso y no sabía que ahora es algo que me fascina y me encanta. En esa época no tenía idea, pero como atreverse también a probar esas cosas, estar atento a lo que está pasando alrededor tuyo para saber cuándo tomar esas oportunidades. Y con respecto como a esa aventura, a ese aventurarse, ese tirarse a la piscina y veamos qué es lo que pasa. Y me imagino que en esa también, en esa aventura, en ese vámonos un ratito a Australia, hay que irse todavía, ya se llevan ocho años, hay altos y bajos, de repente hay obstáculos, que no necesariamente tienen que ver con el idioma, pueden tener que ver con la cultura, con el contrapega, y de repente hay cosas que un poco te tienden a desanimar. ¿Cómo has logrado superar esas instancias? Porque básicamente es abrirte camino profesional en un lugar totalmente distinto, sola con tu pareja, sin el apoyo de tu familia y tu red de amigos que tenías acá. ¿Cómo superaste esa instancia? ¿Cómo podrías en el fondo aconsejar a nuestros estudiantes que están buscando a lo mejor, o que al verte ahora a ti puedan decir, ¿sabéis que en realidad no solamente hay oportunidades acá en Chile, sino que pueden estar fuera del país? Mira, no voy a mentir, no es fácil, y como tú dices, en muchos momentos, desde que extrañas a tu familia, de que extrañas hablar con gente que hable tu mismo idioma, yo tuve la suerte de venirme con mi pareja, pero eso al menos tenía desde Chile, por eso tuve esa cercanía, pero tú extrañas gente que conecte con tu cultura, a mí me gusta mucho Australia, pero no es lo mismo que estar en Chile, por eso hay cosas que uno, alguien que te entienda, solo por el mismo hecho de ser chileno, de estar en tu misma cultura, eso se extraña mucho, y yo creo que lo que nos sirvió fue ser perseverantes, tener paciencia, tratar de conectar de alguna manera con, ya sea llamando más, yo creo que llama más a mi familia ahora, de lo que estaba cuando me lo estaba, Tiago, por ejemplo, por eso buscaba cómo mantener tus raíces, pero también aventurarte y lanzarte, y si no funciona o no funciona, y yo creo que si estás recién saliendo de la carrera, tienes 10, a mí me hubiera gustado esos 10 años, haberme incluso ido antes, y haber fallado antes, y haber probado un montón de cosas antes, porque uno tiene esa cosa de que, oh, te tiene que ir bien, y siempre tienes que un poco ser bueno, y el tema es que uno es bueno mientras, cuando fallas mucho, y cuando te va mal, y cuando aprendes de esas cosas, por eso yo consejería eso, que atreverte, y si fallaste genial, y continúe, y de eso aprendiste. Oye, maravilloso consejo, me encantó, porque estamos en una sociedad, y una cultura súper exitista, en una educación también muy exitista, donde te tiene que ir bien, te tienes que sacar un 7, y cuando de repente, en realidad, se aprende menos, que si uno se cae, y aprende del porrazo, así es que, me parece súper interesante el consejo Paloma, porque nosotros también en la carrera, estamos un poco en esa línea, de que nuestros estudiantes resuelvan desafíos, desafíos que les ayuden a aprender, y no solamente como buscando el éxito, sino que también a lo mejor, incluso hasta, entre comillas, buscando el fallo, pero ese fallo que te permite aprender, y eso es súper importante, porque también te forja, y te da herramientas para la vida, porque no siempre la vida va a ser puro éxito, y a chuntarle la primera. Sí, absolutamente, también, si se pueden inspirar en la carrera, yo creo que, es más importante, que te saques un 7, que te vaya bien, que estés teniendo buenas notas, es que, porque al final, es lo que vas a hacer, o lo que quieres hacer en tu futuro, ¿no? Por eso, que tomes esas cosas que te inspiren, para que después puedas hacer algo, pero, ahora es probar, es jugar, es pasarla bien también. Perfecto, oye, Paloma Dames, inspirada, que se atrevió a jugar, a irse un ratito a Australia, y ya lleva 8 años trabajando ya, en entornos digitales, diseñando interfaces, experiencias, como product designer, en domain, en Australia, en Sydney, Paloma, te quiero agradecer, por esta conversación, por este capítulo, me titulé en Duoc, muchas gracias, por estar con nosotros, te felicito, por lo que, por lo que estás haciendo, por este increchendo laboral, que has ido teniendo allá, forjándote una carrera, muy, muy, muy lejos de casa, pero que, aún así, a pesar del idioma, la cultura, etcétera, estás haciendo lo que te gusta, y lo que te apasionaba, desde 2008, 2009, como comentábamos, siendo un poco visionaria, con este rollo digital, y hoy día, haciendo eso, porque te apasiona, porque te gusta, y se nota que te gusta, así es que, muchas gracias, Paloma, por este tiempo, por conversar con nosotros, y nada, y cuando andes por acá, por Chile, a ver si es que, hacemos algo así, a todos los titulados, con los que he conversado, les he dicho, ojalá, después, por último, compartir alguna instancia, en la sede, de manera presencial, para no hacerlo todo, tan virtual, no, perfecto, muchas gracias, Nicolás, gracias a ti, Paloma, y con Paloma, despedimos este capítulo, de Metitulén Duoc, desde Australia, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, a darle like a este video, porque sin duda, que les gustó esta conversación, con Paloma, que estuvo muy entretenida, así que nada, muchas gracias Paloma, y a todos los que nos están viendo, nos vemos en un próximo capítulo, de Metitulén Duoc, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!